Hola grupo de sala de dos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien jugando, disfrutando, divirtiéndose mucho en familia. Espero que estén divirtiéndose mucho con las propuestas que vamos mandando con la señora Vicky y la señora Mariam. Para el día de hoy les trajimos una nueva propuesta para que puedan disfrutar. Pero antes, se nos ocurrió que nos podemos saludar. ¿Y qué les parece si preparamos unos chasquiditos y cantamos Parabaram? Y dice así, Parabaram 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 Hola jardín Ya estoy aquí Para jugar, para cantar Para reír Hoy vine en bicicleta En tren, en avioneta Llegué a mi jardincito Me quiero divertir Parabaram 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 Pensé en jugar con masa Amar una gran casa Jugar con todo el grupo Y mil cosas hacer Parabaram 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 Para esta nueva propuesta Para esta nueva propuesta De algo que les va a leer La señora Vicky Tienen que abrir Bien, 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 bien Grande los oídos Y prestar mucha atención Esperamos que los disfruten Y la pasen muy, pero muy lindo Los extrañamos mucho Y les mandamos un beso enorme Chau Hola amigos y amigas De sala de dos Hola familias ¿Cómo andan? Hoy queremos compartir Con ustedes Un cuento que se llama La bruja Berta De Corky Paul Y Valerie Thomas Espero que lo disfruten La bruja Berta De Corky Paul Y Valerie Thomas La bruja Berta Vivía en el bosque En una casa Toda negra La casa era negra Por fuera y por dentro Las alfombras Eran negras Las sillas Eran negras La cama era negra Y tenía sábanas negras Y frazadas negras Hasta el baño Era negro Berta vivía En su casa negra Con su gato Que se llamaba Beppo El gato también Era negro Y así Comenzaron los problemas Cuando Beppo Se echaba En una silla Con sus ojos abiertos Berta lo podía ver Al menos Podía ver sus ojos Pero cuando Beppo Cerraba sus ojos Y se ponía a dormir Berta no lo veía Para nada Y entonces Se sentaba encima de él Cuando Beppo Se echaba en la alfombra Con sus ojos abiertos Berta lo podía ver Al menos Podía ver sus ojos Pero cuando Beppo Cerraba sus ojos Y se ponía a dormir Berta no lo veía Para nada Y entonces Se tropezaba con él Un día Después de una caída Muy fea Berta decidió Que había algo que hacer Tomó su varita mágica La agitó una vez Y abracadabra Beppo dejó de ser Un gato negro Ahora era verde brillante Entonces Cuando Beppo Dormía en la silla Berta lo podía ver Cuando Beppo Dormía en el piso Berta lo podía ver Y también Lo podía ver Cuando dormía Sobre la cama Y Berta lo llevó afuera Y lo dejó sobre el pasto Cuando Beppo Se echaba en el pasto Berta no lo podía ver Aunque sus ojos Estuvieran abiertos Berta salió Precipitadamente afuera Tropezó con Beppo Dio tres volteretas Y cayó En una mata de rosa Llena de espinas Uy, miren cómo quedó Berta Esta vez Berta estaba furiosa Tomó su varita mágica Y la agitó Cinco veces Y abracadabra Beppo tenía la cabeza colorada El cuerpo amarillo La cola rosada Los bigotes azules Y cuatro patas violetas Pero sus ojos Seguían siendo verdes Ahora Berta Podía ver a Beppo Cuando se echaba En una silla En la alfombra Y cuando se desplazaba Agazapado por el pasto Y aún Cuando se trepaba Al árbol más alto Beppo Trepó Al árbol más alto Para esconderse Se le veía ridículo Y él lo sabía Hasta los pájaros Se reían de él Beppo se sentía desgraciado Se quedó en lo alto Del árbol Todo el día Y toda la noche Berta Estaba muy preocupada Quería a Beppo Y no le gustaba Que se sintiera así Entonces Tuvo una idea Agitó su varita mágica Y abracadabra Beppo fue otra vez Un gato negro Bajó del árbol Ronroneando Entonces Berta Nuevamente agitó Su varita Una, dos Y tres veces Y ahora En lugar de una casa negra Tenía una casa amarilla Con un techo colorado Y una puerta También colorada Las sillas Eran blancas Y coloradas Con almohadones blancos La alfombra era verde Con flores rosadas La cama Era azul Con sábanas blancas Y rosadas Y frazadas rosadas Y ahora Berta podía ver a Beppo No importaba Donde estuviera Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Bueno grupo Espero se hayan divertido Mucho con este cuento Que nos trajo La señora Vicky Pero antes de terminar El video Vamos a cantar juntos Una canción Que dice así Taza, tacita Cada uno En su casita Taza, tacito Les mando un beso yo